La primera medalla de oro en estos juegos para Bolivia y ya se estuvieron, ya me di cuenta, no todo el mundo se enteró ya minutos después de haber sacado la medalla así que todos contentos, totalmente orgullosos de mí ¿Cuánto tiempo se prepararon para estos juegos bolivarianos? En realidad el tiro no tiene una etapa de preparamiento ese es un entrenamiento constante pero intensificamos los entrenamientos aproximadamente hace dos meses, un mes y medio Joven, ¿no? para este deporte, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20 años, soy el segundo más joven, si no me equivoco Cristiana Zurita también es una joven promesa de nuestra delegación que está entrando recién, pero sí está entre los más jóvenes ¿Y para ser joven ya tienes medallas de sudamericano y otras competencias? ¿En cuáles otras? Sí, en los sudamericanos de Medellín del 2010 a mis 16 años, si no me equivoco, saqué medalla de bronce en los bolivarianos hace cuatro años casi, casi consigo medalla de bronce igual o sea que ya salí cuarto puesto ¿Y de dónde nacen esas condiciones innatas para el tiro deportivo? Mi padre disparaba tiro deportivo lo he visto disparar desde que tenía pañales y además ese es simplemente el gusto, a mí me encanta este deporte y a cualquiera que le encanta su deporte ya nace desde dentro de esas condiciones Hoy por hoy es una emoción tremenda en Bolivia Sí, emoción tremenda, todos están festejando yo ni siquiera estoy ahí, no están festejando por su cuenta pero oye, a todos los orgullos ya me mandaron unas felicitaciones miles de personas Te están viendo en este momento, ¿qué le dices a tus ecoterráneos bolivianos? No, les mando saludos a todos incluso yo tengo familia aquí en el Perú les mando muchos saludos, unos abrazos esa medalla es para todos ustedes que eso fue, no solo mi trabajo, fue un trabajo en grupo Un Jayaya Bolivia Jayaya Bolivia Chau, chau